y muy buenas tardes amigos el día de hoy vamos a visitar a los duendes vamos directamente a las casitas en donde yo encontré dos casitas el día de hoy pues más que nada vengo más preparado preparado me refiero a traer ofrendas les vengo a ofrecer muchas cosillas que ahorita van a estar observando amigos y bueno ya no voy a estar diciendo raza porque allí en los comentarios me estuvieron diciendo que les falta el respeto y así crean amigos que no eso no es la idea pero bueno voy a omitir esa palabra y voy a utilizar de amigos o gente y bueno más que nada sean bienvenidos ya saben aquí en su canal favorito y vamos a directamente para allá vean está haciendo un poquito de calor aún ya está atardeciendo espero y no hayan venido gente porque les sabe si si escuché los disparos yo creo que venían de cacería espero y no hayan hecho nada a ver vamos a ver si si ellos recogieron lo que fueron los dulces todo lo que dejé vamos amigos acompáñenme vean vaya recogieron los dulces no manches no me la creo amigos vean yo que claramente aquí dejé los dulces la roca y está de hecho la escalerita también desapareció qué impresionante qué bueno qué bueno que hayan recogido eso porque eso quiere decir que pues si les gustó lo que les les he estado trayendo más que nada y bueno amigos el día de hoy les traje otras cositas pero antes que nada voy a estar voy a estar este hablándoles a ver si si me dan una señal o se encuentran aquí o posiblemente pues pueda manifestar uno no digo que es imposible pero bueno vamos a escuchar a ver amiguitos se encuentran aquí el día de hoy amiguitos me pueden dar una señal por favor que ustedes aquí están se escuchó se escuchó algo amigos al parecer fue como una voz y apenas se apreció casi no no se escuchó muy fuerte pero espero y lo haya captado aquí la cámara vaya 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 me estoy llevando una sorpresa que no me la puedo creer y más que nada porque lo que dejé ya no está y bueno me da gusto también porque no destruyeron estas casitas ya que aquí andaba gente mala esa vez a esa ocasión se escuché disparos no miento allí está en la cámara bueno ahí está en el vídeo anterior antes que nada amiguitos bueno les vengo a ofrecer pues unos dulces les vengo a ofrecer fruta más que nada para que ustedes lo disfruten y pues si vean vean que yo siempre les voy a estar trayendo esto no vengo con malas intenciones lo que yo quiero es este cuidarlos más que nada voy a estar regresando constantemente el día de hoy pues les traje esto espero y les les agrade les traje unos juguetitos vean vean amigos aquí se los voy a poner para que pues si si ustedes lo recogen y jueguen más que nada vean aquí está otra es como que de agradecimiento de que si me hayan recogido lo que yo les dejé vean amigos les traje también unas galletas me han estado diciendo que los debo de sacar más que nada ya sean los dulces o lo que les regale porque no quieren que deje yo basura entonces voy a estar sacando unos cuantos para que así no me regañen amigos yo estoy a lo que ustedes me digan y bueno son este consejos que para mejorar y eso es bueno me alegro mucho porque pues me apoyan siempre están allí comentando y eso es bueno para mí para que yo pueda yo mejorar en cuestión de algunas cosas que yo me faltan créanme pues yo hago lo mejor en todas las exploraciones hago lo posible para que y si les lleve yo este contenido ya les saque las galletas vean vean amigos no voy a estar dejando ahorita nada de basura aquí se los voy a poner aquí vean y les traje un pequeño mango una fruta y aquellos también yo creo que suelen comer algo ligero porque pues como son pequeños entonces por ende no pueden comer tanto verdad pero pues yo voy a estar viniendo constantemente me alegro ver todo esto porque está como yo siempre he venido más que nada si me impresionó la perdón la escalerita que estaba allí si me impresionó porque ya no está yo creo que ellos este andarán por aquí saldrán por ende saldrán pero quien sabe a qué hora verdad y bueno les voy a estar dejando otras cosillas aquí vean son más juguetitos que les traje aquí se los voy a dejar y más que nada les voy a ofrecer un poquito de agua aquí también les traje un trastecito porque ustedes anteriormente me dijeron que el vaso era un poco muy grande en los momentos que yo les dejaba el vino vean ya les sirvió un poquito de agua aquí se los voy a dejar bueno amiguitos espero y les haya gustado todo lo que les traje yo creo que ahorita ustedes me estarán viendo pero no querrán salir sin embargo pues me llevo esta experiencia muy muy bonita créanme que ustedes me dan una buena vibra perdón al venir me siento tranquilo esa paz esa armonía que se siente en este lugar vean amigos el lugar está muy bonito muy tranquilo de hecho igual ya empezó a hacer un poco de viento no sé si ellos lo controlen o así sea la naturaleza pues pero más que nada me da mucho gusto espero y me puedan responder con una señal que ustedes encuentran aquí por favor amiguitos les pido de favor más que nada siempre vengo con ese debido respeto con ese entusiasmo de poder ofrecerles esto y espero y con su permiso pues agarren estas cosillas yo me estaré retirando bueno pero pues voy a estar otro ratito aquí ya que ustedes también amigos me han dicho que pues me queda filmar un poquito más de tiempo a ver que se escucha a ver que sucede pueden pasar muchas cosas eso si no lo descarto pero pues bueno me voy a quedar un poquito más les voy a seguir hablando a ver si si me escuchan amiguitos se encuentran aquí al parecer como que se escuchó si un pequeño ruido yo creo que en la cámara estaré revisándolo estaré viendo que es lo que fue escucho si sea una voz o ya sea que lo produce el viento en el lugar que me encuentro pero yo si si no me equivoco fue alguno de ellos porque si se escuchó como que un hola amiguitos puedes cantar por favor hola amiguitos te encuentras aquí si se escuchó se escuchó se escuchó amigos vaya vaya se escuchó algo un pequeño ruido hola como te llamas claramente se escuchó amigos se escuchó yo creo que ellos se encuentran aquí por ende no se pueden manifestar así de la nada verdad pero pues yo creo que se encuentran aquí amiguitos me da mucho gusto de que me hayas respondido me hayas dado una señal que ustedes están aquí quiero preguntarles algo pero no se si ustedes me respondan voy a estar otro ratito aquí amigos vean yo creo que se emocionaron al ver lo que yo les traje lo que ellos van a poder ver con sus propios ojos por ende van a pues si llenarse de alegría me van a tener un poquito más de confianza como ustedes me lo han dicho amigos me van a tener un poquito más de confianza amigos porque pues si sinceramente yo siempre vengo así o sea con buenas intenciones no se como lo interpreten ustedes pero siempre vengo con con esa paz con esa tranquilidad ya que ustedes nunca se han portado mal conmigo nunca han sido este pues malos entonces yo de agradecimiento les seguiré trayendo esto amiguito puedes cantar escucha escucha está cantando amigos está cantando vaya que impresionante escuchar esto amigos está cantando amiguito puedes seguir cantando por favor como te llamas hola como te llamas amiguito vean me llaman raza como que raza perdón ya no iba a decir esa frase pero como que aventaron algo amigos como que cayó del árbol no se si posiblemente ellos salen aquí vean pero si los árboles no hay nada o quien sabe vean amigos están muy grandes los árboles yo creo que a mejor posiblemente si no descarto esa posibilidad y si anden allá arriba vaya vaya me estoy llevando una sorpresa que no me la creo no me la creo amigo lo que estaba comentando otra vez y ustedes igual me dijeron que esas figuras yo creo que las hicieron las brujas posiblemente si porque no descartamos este lugar es un bosque como tal igual hay montañas y aquí hemos bueno encontrado bastante tipo de trabajos de magia negra yo creo posiblemente sean las brujas vean hay muchos muchas figuras en los árboles que ellos como que alguien los hizo más bien posiblemente fueron ellos pero espero y pues no no se acerquen aquí tengo aquí a mis duendes vean amigos está todo todo bien yo creo que si yo ya me retiro ellos por ende van a agarrar las cosas ya que tendrán no tendrán como que esa confianza tanto entonces yo me los me los iré ganando para que posiblemente sería algo impresionante que yo pueda yo captarlos captarlos aquí salir o no se pero bueno más que nada amigos les agradezco yo creo que ya me voy a estar pasando a retirar ya estuve aquí un ratito con ellos ya me cantaron me hablaron y eso me llena de emoción y me lleva una una grata experiencia más que nada en que me hayan dado dado esas señales porque es de agradecimiento yo voy a estar viniendo amigos voy a estar viniendo otra vez al igual les traeré cosas diferentes y voy a traer la aplicación ahorita no la traje voy a traer la aplicación para ver si puedo detectar algún ruido alguna anomalía entonces pues bueno amigos yo creo que me voy a estar pasando a retirar voy a despedirme de ellos amiguitos me paso a retirar gracias por por su tiempo más que nada por permitirme venir aquí a su territorio y pues por darme esas señales que si me estoy llevando una una emoción muy grande les agradezco yo me paso a retirar espero y disfruten todo lo que les traje y en algún momento voy a estar regresando para poder traerles más cosas y bueno nos vemos amiguitos espero y me estén escuchando y más que nada pues gracias ok amigos voy a estar yéndome ya para este pues si para mi mi casa ya pues porque si fue una semana muy muy larga y más que nada he estado visitando varias locaciones entonces si es un poco cansado pero pues créanme que esto me gusta me gusta visitar este tipo de lugares explorarlos y más que nada porque he encontrado varias cosas una de esas pruebas pues son las casitas de los duendes amigos las casitas que me he encontrado más que nada tengo otra otra casita que me encontré en otra locación yo también voy a estar visitándolo porque en ese lugar si hubo mucha tala mucha tala y eso me da miedo a que es grano no amigos hay gente mala puedan dañarlos no se puedan acabar con su casita tal vez ellos lo verán como que no es nada interesante pero bueno para mi si vean los árboles esto empezó un poco el viento y bueno amigos más que nada muchas gracias por haberse quedado estacional del video les agradezco mucho su apoyo incondicional que me han estado ofreciendo en verdad se los agradezco bastante amigos ahora si que me he quedado sin palabras no se como agradecerles y bueno un saludito a todas esas personas que siempre me comentan en otro video estaré enviándoles sus saluditos porque se lo merecen y más que nada pues mucho éxito mucho ánimo amigos mucha suerte en todo lo que ustedes estén realizando en sus proyectos en sus trabajos más que nada coman bien hagan ejercicio tómense ese tiempo crean o no de poder darle dedicación a su cuerpo porque pues es muy bueno eso es un consejo que les doy y más que nada mucho éxito y nos estamos viendo hasta un próximo episodio y y Gracias por ver el video.